Bien, pues hoy en Gizmótica vamos a probar el MP-PRO 110 de 3M Es un microproyector para llevar en el bolsillo en cualquier momento La verdad es que es un dispositivo realmente interesante En la caja te vienen, además del cargador, que nos permite una vez cargado completamente una hora de autonomía del dispositivo Tenemos un cable VGA para conectar a dispositivos como cámaras digitales, etc. También con un adaptador por si las entradas de nuestro dispositivo, iPod, etc. fuera del mismo tipo por ambos lados Y también tenemos el cable de conexión, que por un lado lo conectamos al MP-PRO 110 Y por otro lado al ordenador, en este caso un adaptador porque es un AP Una vez que lo tenemos conectado, para ver lo que se muestra en pantalla, en este caso del ordenador, pero podría ser de cualquier otra cosa Simplemente coger el dispositivo, y como veis es muy pequeño, cabe en la palma de una mano Y hay pocos botones en realidad Esta rueda, que es el foco, para enfocar las imágenes Esta es la lente por la que veremos lo que se muestra en pantalla Y aquí tenemos el selector para conectarlo Simplemente lo encendemos Se enciende una luz verde aquí Se va encendiendo el dispositivo Y dependiendo, eso sí, de las condiciones de luz, etc. Se mostrará mejor o peor, una vez que salta la pantalla Como veis, aquí es una carpeta, nos sirve perfectamente el uso Y podemos ajustarle un poco el enfoque Para que se vea mejor En condiciones de menos luz, lógicamente, que es como se muestra en este tipo de dispositivos Pues se ve bastante bien Según lo separas de la pared o de lo que tengas Se ve más grande Y según lo acercas, más pequeñito Con lo cual lo puedes ver por dentro de un coche En una habitación Donde tú quieras En definitiva, el M-Pro S110 Es un dispositivo realmente interesante Muy pequeño Para hacer presentaciones Al vuelo Ante un cliente Cualquier cosa que tengas que mostrar Como digo, muy interesante Y la verdad es que me está gustando Y la verdad es que me está gustando